Música Amigas, amigos, que gusto recibirlos nuevamente en una edición más de 18 minutos. Como saben, un espacio de liderazgo, motivación, marketing y cualquier otro tema que sea relevante en el momento que estamos viviendo. Y siempre un gusto estar acompañado por mi socio, amigo y colega Pancho Rodríguez, CEO y fundador de Smart Speakers. ¿Cómo estás, Pancho? Encantado de estar con ustedes y pues con nuestra gran invitada el día de hoy. Una gran invitada sin duda, la verdad es todo un personaje que en lo personal tiene una gran admiración de mi parte hacia ella. Ella es Claudia Jañez. Si les leyera la trayectoria de Claudia, nos llevaríamos los 18 minutos. Así que solo quiero resaltar varias cosas. Uno, Claudia ha sido la primer mujer directora general en México y para América Latina en una empresa como DuPont. Y tiene más de 25 años trabajando. Empezó muy joven. Antes de los 20 años ya estaba trabajando mientras estudiaba en la Universidad de La Salle. Claudia ha sido presidente del Consejo de Empresas Globales en México. Hoy preside con México, que agrupa a empresas de consumo, además de que es consejera en diversas organizaciones, instituciones de banca y otro tipo de empresas. Y bienvenida, Claudia. Qué gusto tenerte aquí. Un honor. Mauricio, un gustazo. Querido amigo también. Pancho, un gusto. Gracias también por todo lo que haces por este país. Un gran líder. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias, Claudia. Gracias por acompañarnos. Y una vez que Claudia deja la vida corporativa, debo presumirles que yo sí tengo su libro autografiado, que se llama Autoestima Profesional. Y yo quisiera, Claudia, que empecemos por aquí, esta etapa más reciente de tu carrera y de tu experiencia incluso personal. Me llamó muchísimo la atención simplemente el título, Autoestima Profesional. Platícanos un poco de ella. Sí, yo decidí escribir Autoestima Profesional porque mientras era presidenta de DuPont, y pues yo creo que a las empresas las hacemos las personas, igual que a los países, las ciudades. Y me daba cuenta que muchas personas llegaban conmigo y me decían, tal vez no puedo con este nuevo puesto, o quiero emprender, pero no puedo. Y yo me encontraba diciéndoles, ten un poco más de autoestima profesional. Entonces es un término que se me ocurrió, no es un término psicológico, no soy psicóloga, ni pretendo serlo, no es un libro de autoayuda. Lo que hice fue pensar, en plena pandemia, cuando yo estaba en una transición de mi vida profesional y personal también, pensé, a ver, ¿qué me tiene a mí donde estoy? Que no son las universidades, que no son estos puestos importantes, y yo a veces digo que hasta suenan sexy, ¿no? En estas compañías importantes, y que yo pueda compartir, Mau, dejar un legado. Entonces, ¿qué he hecho yo distinto o que creo yo que me ha servido para llegar a esto? Y entonces, se me ocurrieron estos ocho pilares de la autoestima profesional, y lo que hice fue reunir anécdotas de mi vida, ejemplificando estos ocho pilares. Y no nada más anécdotas de mi vida profesional, ya en cargos directivos, sino anécdotas de mi hijo, anécdotas de algún viaje, que ejemplifican estos ocho pilares de la autoestima profesional, y lo hice con el mero propósito, Mau, de compartir. Creo que hoy los líderes que no comparten, los líderes que no deciden dejar un legado, creo que no se vale. Hoy debemos, más allá de que hoy puedes encontrar cualquier cosa, entre la inteligencia artificial, el internet, y toda la tecnología, pero me parece que los seres humanos debemos de seguir compartiendo conocimiento, y debemos de seguir transmitiendo el porqué, el liderazgo, y esto que estamos haciendo hoy, sigue siendo importante. Es parte de la inspiración que un líder fomenta, ¿no? Así es. Claudia, ¿cuál es la base, la esencia de la autoestima profesional? Mira, yo lo puse como ocho pilares, pero uno que más me gusta, y que habla muy bien de la esencia, es el conocerte a ti mismo. Y creo que eso aplica tanto para la vida personal, como para la vida profesional. En el momento en el que tú conoces cuáles son tus habilidades, pero más importante, Pancho, ¿cuáles son tus áreas de oportunidad? Y no importa si estás empezando tu carrera, no importa si estás terminando tu carrera profesional, si estás decidiendo tomar un rumbo distinto, en el momento en el que te autoconoces, y a los seres humanos de entrada no nos gusta conocernos, asusta. Y creo que la esencia está en, si yo me conozco, trabajo en estas habilidades, sigo trabajando en ellas, pero más importante, trabajo en aquellas que son mis áreas de oportunidad. Y entonces, en el momento en el que yo ya conozco mis áreas de oportunidad, me hacen mucho más fuerte. Y hacen que sienta, y me sienta mucho más cómodo conmigo mismo. Entonces, pues bueno, yo los invito a que se autoconozcan mucho mejor. Y no estoy hablando necesariamente de ir con un psicólogo y está bien, me parece increíble el tema más psicológico. Yo acá hablo más de estas habilidades que te van a hacer crecer, tomar este siguiente paso en tu carrera profesional, ya sea dentro de una empresa o poner tu propio negocio, o hacer aquello que nunca te atreviste a hacer. ¿Por qué? Porque ya te conoces, ya sabes cuáles son estas herramientas que necesitas para poderlo hacer. Y ahora que comentas, no necesitas un psicólogo para conocerte. Me haces recordar lo que alguna vez un jefe al que le reporté me decía, la principal responsabilidad de un líder es desarrollar a otros. Y ahí radica tu éxito. ¿Tú qué pensarías de ello? ¿Cómo lo ves? Me parece fundamental, y lo incluyo en el libro, Mau, uno de los pilares es rodéate de personas que te sumen. Y esto aplica igual para todos los ámbitos de tu vida. Yo estoy donde estoy, y yo llegué a ser presidente de una compañía química, global, pública. Hoy presido una organización de consumo en los consejos de administración en los que estoy. Gracias a que siempre me he rodeado de personas mejores que yo, más inteligentes, y que técnicamente me han sabido ayudar. Creo que una característica de un buen líder es entender que el que seas el director general, inclusive el dueño, no te hace mejor que nadie, no te hace más inteligente que nadie. Te hace la persona que tiene que estar en ese lugar, en ese momento, para liderar, para cohesionar, para llevar a esa empresa al rumbo al que tiene que llegar. Para llevar al objetivo a que obtenga el resultado que los inversionistas esperan, que tus proveedores esperan, que tus clientes esperan, pero más importante, que tus empleados esperan. Entonces, creo que es importantísimo, y para mí, aquel líder, y más hoy en un mundo tan globalizado, tan cambiante, que se tiene que volver mucho más resiliente después de una pandemia como la que vivimos, en donde nos dimos cuenta que sin salud no somos nada, que tú puedes tener el mejor plan de negocios, el mejor producto o el mejor servicio, pero que si no tienes salud en tus empleados y bienestar, no vas a llegar a ningún lado. Entonces, efectivamente, creo que es vital que un líder, un líder creo que hoy no nada más no comparte conocimiento, sino que no desarrolla equipos, no desarrolla a su sucesor, que eso es importantísimo. Es importante la sucesión. Yo hoy lo estoy viendo en los consejos de administración en donde estoy. Oye, estoy en empresas públicas muy grandes, como América Móvil, como HCBC, como la Bolsa Mexicana de Valores. Hoy están llevando estas sucesiones al consejo de administración. Es obligación del director general llevar a su sucesor y al de su equipo directivo al consejo de administración. No cada consejo, pero sí por lo menos una vez al año. Es importantísimo, porque hoy, ¿qué pasa si de repente te viene una pandemia y toco madera? Te pasa algo, ¿no? Te pasa algo. Claro. O sea, hoy nos dimos cuenta de la fragilidad que tenemos como seres humanos. O sea, el que seas el director general o el CFO o el cargo que quieras, no te hace ser Superman ni eterno ni invencible. Como en muchos gobiernos debería haber el vicepresidente. Exacto. Y que sí, falta el vicepresidente entrar. Exacto. Entonces, es importantísimo, Mau. Un líder que no comparte, un líder que no desarrolla equipos, desde mi muy humilde punto de vista, es un líder que cogea de algo muy, muy relevante. Y fíjate, antes de ceder la palabra a mi buen amigo Pancho, este es un mensaje muy importante para los profesionales de recursos humanos. Ahí está una de nuestras áreas de efectividad, apoyar a los líderes de la organización en la identificación y desarrollo de líderes que justamente fortalezcan planes de sucesión. Me parece clave y crítico lo que nos aportas, ¿no, Pancho? Sí, claro. Ahora, me gustaría que nos compartieras más. Dedicaste buen tiempo a hacer tu libro, ¿no? Los principales hallazgos, hablabas de ocho, pero si nos puedas compartir algunos de los otros factores de éxito, ¿no? Para tener esa autoestima profesional. Pancho, creo que uno adicional a los dos que ya les mencioné es el tomar riesgos. Creo que una característica de un líder es que tiene que ser un buen medidor de riesgos, pero también se tiene que arriesgar a tomarlos. Y eso a veces no es fácil. Yo por eso admiro tanto a los emprendedores, y más en este país que el 85% del Producto Interno Bruto, por lo menos depende de las pymes y las mipymes. Entonces, creo que el que tú tengas una capacidad, un conocimiento, que ya llegaste a liderar un equipo grande o una compañía o a emprender, tienes que tomar estos riesgos. Si no, no vas a crecer. Yo, Pancho, cuando mejor me ha ido es cuando más pánico me ha dado. Entonces, ¿se vale tener pánico? O sea, aquel que crea que llega, no, es que, claro, porque pues todo es miel sobre hojuelas, yo ya, este, pues, no, yo ya soy el director de finanzas, o el director de recursos humanos, o el director de operaciones, o el mismo director general, ya la hice en la vida. No, no, no. O sea, para llegar ahí tienes que haber, es como un tren a toda velocidad, que si no te subes en la estación en la que paró, no te vas a subir más. Tienes que tomar ese riesgo de, pues, me subo al tren, y este también, yo, en los foros que me hacen el favor de invitarme, siempre les digo a los jóvenes, pero sobre todo a las mujeres, nunca vas a estar listo. Mira, es como los que tenemos hijos. Dime quién te enseña a ser padre o madre. ¡Madre! ¡Es lo mismo! Me encantaría que nos compartieras aquí lo que nos comentaste antes, de cuando tenías, que estabas muy joven, creo que tenías 27 años, ¿no? Y salió una oportunidad, ¿cuál fue tu reacción, no? Porque creo que viene muy de caso con lo que estamos comentando. Sí, yo trabajaba para la financiera de Ford al inicio de mi carrera, muy temprano, y me tocó lanzar la financiera. Y llevaba tres años ya de haber lanzado, imagínense, de cero a, pues, a tener ya clientes y activos y demás. Y a los tres años, yo habré tenido unos 27. Seba, el que era el director del área en donde yo estaba, y, pues, yo dije, yo puedo. Porque para mí era como haber tenido un bebé, ya saben, pues, de que la compañía estaba en cero, que me tocó lanzarla a tres años después, pues, conocí en realidad la esencia, como dicen, ¿no? Las venas, las vértebras, el cerebro. Y alzo la mano y les digo, oigan, denme la posición. Y me dicen, no, Claudia, porque estás muy joven. Y yo, bueno, pero no vais a creer que me decían, no, Claudia, como hacemos hoy de, no, porque mira, pero vete y tómate un curso de sumar y restar. Este, no, este, ponte a leer, este, no, y punto. Y la única razón que me daban en ese entonces era. La juventud. Este, la juventud. Y entonces yo dije, y estaban entrevistando gente mucho más grande. Y entonces yo dije, bueno, a ver, un día sí me puse a pensar, y a ver, ¿qué puedo, qué negociación puedo hacer? ¿Qué es otra característica de la autoestima profesional? Que no la pongo ahí, pero está entre líneas, que es, tienes que saber negociar tu carrera. Tienes que ser un negociador de tu carrera. Pero bueno, ahorita hablamos de eso, si quieren. Pero el punto es que yo, entonces yo dije, este, voy a, les dije, bueno, denme seis meses. Si en seis meses puedo, pues ustedes me dan la posición, me confirman bombos y platillos, ¿no? Este, y si no, me despiden y ya está. O sea, tan amigos como siempre. Tomaste el riesgo de decirles, incluso me despiden y no me den el cargo ahorita, ¿no? Exacto. Pero con base a su autoestima y confianza en sí misma, que eso es lo que te, es el principal driver, ¿no? Así es. Qué increíble. Oye, quisiera abordar, porque me pone nervioso un poco el tiempo, viendo el cronómetro, amigos y amigas. No quiero dejar de hablar de un tema que me parece muy importante y que abordas también aquí. ¿Qué pasa cuando algo no sale como tú querías? Comet, digámoslo así, un error y has sido lo suficientemente resiliente para convertir eso en aprendizaje. Cuéntanos un poco de ese proceso contigo. Me parece muy importante, Mau. Mira, yo me caigo bien. Ese es un primer principio que debes de tener, ¿no? Soportarte a ti mismo. Pero que no es tan sencillo, Pancho. Suena sencillo, pero no. Suena sencillo, pero no. Dense la oportunidad de caerse bien. Claro. ¿Y por qué empiezo por caerme bien? Porque yo, cuando cometo un error, me regaño. Pero me regaño rápido. Y digo, ¿qué barbaridad, Claudia? ¿Cómo es posible que hiciste esto y esto y esto? No es posible. Más importante es perdonarte rápido. Porque si vas a estar dos semanas, tres semanas, un mes, dos meses, flagelándote, perdonando mi verbo, porque cometiste un error, porque qué barbaridad, cómo fue, pues nunca vas a dar el siguiente paso. Entonces, yo lo que hago es que soy muy analítica y muy crítica de mí. Me conozco muy bien, volviendo al primer punto. Y entonces, lo que hago es doy la página y siempre reflexiono. ¿Qué pude haber hecho diferente? Aprendo de mí misma y de mis errores. Y otra cosa que a mí me ha ayudado mucho es tener siempre alguien cerca que te conozca muy bien de manera profesional. No un mentor dentro de la empresa. Un sponsor de estos que vas, puede ser inclusive un amigo, un exjefe, que a veces cuando estás en un problema, como te conoce y se atreve a decirte, pero voy a utilizar una expresión, la neta. Sí, claro. O sea, que no te va a estar apapachando de, ay. En esto lo estás regando. Exacto. Este, que te va a decir verdaderamente con cariño inclusive, mira Claudia, mira Pancho, mira Mauricio. No es posible que tú hagas esto o en esta circunstancia que me estás comentando, la verdad sí te pasaste. Y entonces hay que, que, y hay que aprender que los caminos profesionales tienen a veces y sobre todo al inicio muchísimas piedras para poder crecer y que cuando llegas a la cúspide tienes otro tipo de piedras que te generan un estrés brutal, que puedes sentirte en realidad inclusive hasta estoy aquí yo solo, soy el único que está haciendo esto. Entonces creo que en mi caso aprendí también que el networking, que no estás solo y que aparte de perdonarte rápido y de aprender de tus errores, también a veces el contarlos y el hacerte de un grupo que esté viviendo las mismas cosas que tú, por eso a mí me encanta medir y me encantan las asociaciones de financieros. O sea, creo que el agruparte en no nada más discutir temas técnicos, sino temas inclusive de esta índole. Oye, ¿qué problemática estás enfrentando Pancho a lo que tú estás haciendo? Y entonces cuando volteas te das cuenta que dices, ah, pues mira, no soy el único, no, 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 no es nada más algo que yo esté pensando, sino que es algo que los demás también pueden vivir. Fíjate que para, para cerrar, porque este, no me gustaría que nos fuéramos sin escuchar. Tú has tenido una carrera en, en los negocios, en el mundo profesional extraordinaria. ¿Cómo tuviste algún plan de carrera? ¿Cómo se fue dando eso, no? De manera no tan amplia, ¿no? Porque ya digamos los 18 minutos, pero sí, para que nos lo compartas, por favor. Sí. Pues la verdad es que no, Pancho, como tal, sobre todo al inicio. Me preguntan mucho, oye, Claudia, cuando tú trabajabas en Ford, imaginaste que ibas a ser presidenta de una compañía, pues la verdad es que no. Lo que sí he sabido hacer muy bien, Pancho, es ver cuál es mi, tener esta inteligencia emocional para ver cuál es mi siguiente paso. No se lo he dejado a nadie, eso sí es lo que he hecho. O sea, nunca he dejado mi carrera en manos de nadie. Y miren que en mis tiempos, ya voy a sonar como la tía viejita, pero en mis tiempos, pues se dejaba muchísimo tu carrera, y ustedes lo saben, en la empresa. Yo la verdad es que nunca, nunca, creo que esa sería la clave. Más que tener algo muy claro de cuál es mi siguiente paso, lo que sí he hecho es, veo cuál es el entorno, veo en dónde puedo encajar y lo persigo. Como ahora que, pues, estoy en consejos de administración, y ya no necesariamente en el mundo corporativo. Ahora, en vez de convivir con una, convivo con decenas de empresas. Ves tu objetivo y vas con todo sobre él, ¿no? Exacto. Como dice el libro, mi querido Pancho, aquí en el subtítulo, alza la voz, toma riesgos y siempre confía en ti. Claudia, qué riquísima conversación. Ahora sí nos mató el tiempo, 18 minutos. Les invito a conocer todas las ideas y lo que nos comparten, un gran legado que es este libro por parte de Claudia. Y además, si me lo permiten, Claudia es una de nuestras speakers invitadas y un gran privilegio tenerla 10 de septiembre en el Congreso Internacional de Recursos Humanos. Toda la información en congresoamedir.com. No dejen de asistir porque si esto les pareció interesante, ya explayando un poco más la idea, va a ser increíblemente sensacional. Claudia, yo admiro mucho tu carrera. Eres una líder congruente, una persona congruente. Todo lo que dice lo sustenta en los hechos, en su pensamiento, en su decir, en su actuar. Y hay que seguirle la pista. Es una mujer inspiradora. Nos vemos la próxima edición. Pancho, se despide Mauricio Reynoso, director general de Amedir, agradeciendo a Claudia su presencia. Pancho. Hasta luego, amigos. Otra vez en su programa 18 Minutos. Francisco Rodríguez, presidentes más speakers. Hasta luego.